Bien, y los sustos que me meto yo con esta explosión siempre, las 3.37 de la tarde, hora española, 2.37 en Canarias y 9.37 en Colombia. Y vais a ver que esto es importante, sé que la siesta española es sagrada, lo siento por haber tenido que adelantar un poquito este directo, pero veréis que es importante. Vamos a empezar a hablar y entraremos ya directos porque nuestro invitado tiene algo de prisa y no lo quiero hacer esperar más, pero evidentemente vamos a hablar del tema de la semana en todos los medios de comunicación. Ya lo veis, las portadas de las revistas esta semana están llenas de lo mismo, la ruptura de Shakira y Piqué, Piqué y Shakira después de 12 años de amor, 12 años juntos y tras dos hijos en común. Hoy queríamos empezar este directo de petardeo, o quería empezar este directo de petardeo. Hola a la gente del chat, hola, hola, muy buenas a todos, a toda la comunidad. Hoy es que ya veréis, la primera parte voy un poquito a tiro fijo porque no quiero hacer esperar a nuestro invitado que además es colega, es colega de profesión y vamos a conectar directamente con él. Y es importante porque nos va a dar una visión también del tema que seguro que nos puede interesar y que nos va a dar algunas claves. Vamos a cruzar el charco amigos y amigas juntos esta tarde, ya, desde ya, y nos vamos directamente, cogemos si os parece un puente aéreo, cada uno desde vuestro pueblo, desde vuestra ciudad, no os preocupéis, hay para todos, hay sitio para todos. Y nos vamos hasta Bogotá, donde ya está nuestro amigo, espera que lo pongo bien. Aquí está Felipe Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Albert, ¿cómo estás? Y un saludo para todos por allá en España, qué delicia por allá. Oye, muchas gracias porque sé que tienes en breve una reunión, ahí son las 9 y 39 de la mañana. Ahorita estamos arrancando el día. Estáis arrancando, ¿eh? Estáis arrancando, qué mejor manera, Felipe, qué mejor manera que arrancar el día que haciendo un poquito de salseo, ¿eh? ¿Te parece? Para entrar, escúchame, ¿a vosotros os ha pillado realmente por sorpresa y en Colombia la ruptura de Shakira o Piqué y Piqué, o era algo que ya esperabais? Pues, más que sorpresa, como que sabemos que Shakira y Piqué, con el tema de su relación, de su vida íntima, personal, son muy cerrados también. O sea, eso no es como que ellos todo el tiempo mantenían hablando de su relación o mantenían pendientes de qué es lo que hacen o qué no es lo que hacen. Como que siempre ha sido muy cerrado y, pues, cuando comenzaron los rumores, comenzaron también nosotros a basarnos mucho también en lo que dicen y decían los medios españoles, como que fue eso creciendo como una bola de nieve gigante hasta que todo fue el boom del fin de semana pasado. Claro, que a vosotros el boom os pilló porque el comunicado lo hicieron, creo que fue sábado al mediodía, ahora española. Vosotros deberíais estar, estabais roncando vosotros. Más o menos. El sábado que yo me desperté, seis de la mañana, ahora Colombia, y comenzó en las redes, ya estaba explotado el tema. Ya el tema estaba reventado y todos los medios de comunicación colombianos estábamos ya anunciando que sí lo habían confirmado. Así fue el sábado. Y todo empezó a revolucionarse el fin de semana. Aquí los medios de comunicación, sean especializados o no, están volcados con este tema. Entiendo que en Colombia, ¿cuál es el seguimiento actual que se está haciendo del tema? La verdad es que tantas horas están... ¿Sí? ¿También es así? También, pero nosotros, para aclararte y aclarar a la gente, estamos también en medio de elecciones presidenciales. Ah, claro, claro, claro. Entonces, estamos en pleno tema de elecciones presidenciales. Obviamente aquí se tocan diferentes temas políticos, económicos, deportivos, entretenimiento. Obviamente la noticia de entretenimiento del fin de semana y de la semana han sido ellos dos. Pero obviamente tú sabes que a todos se le da un equilibrio periodísticamente y ha tenido... Y obviamente el tema de elecciones presidenciales ahí va también. Hombre, es que si ya pasara por encima de las elecciones presidenciales, tenemos un problema como país también. Periodístico y como país. Claro, porque estamos hablando, corrígeme si me equivoco, Felipe, yo no sé si para vosotros Shakira es el estandarte... Es un ídolo. El ídolo y entiendo que el estandarte de figura internacional de Colombia. No sé si hay... Exactamente. Tenemos a Shakira, tenemos a... En el fútbol tenemos a Falcao, a James Rodríguez, tenemos a Luis Mesa también. Pero también en el mundo del entretenimiento tenemos a Shakira, tenemos a Sofía Vergara, tenemos también a Juanis. En su momento también que están sonando mucho y el tema de la música del reggaetón y urbana, Maluma y Balvin. Son nuestros íconos también aquí musicales. Pero de todos los que me has nombrado entiendo que Shakira por caché y... Shakira. Shakira y Sofía Vergara son las dos. Sofía Vergara serían los top. Aquí tenemos, no sé qué os ha llegado en Colombia, aquí tenemos versiones algo contradictorias que nos vienen de los entornos, de las propias, ya sabes, como has dicho, es difícil acceder a ellos. Ellos hicieron un comunicado con 26 palabras, 26 palabras, no han dicho por ahora nada más. Y nos llegan informaciones contradictorias desde los diferentes entornos. Desde el entorno del futbolista de Gerard Piqué nos comentan que se ha terminado la relación por desgaste, básicamente, que hace tres meses que lo dejaron y que es Piqué el que forzó que se hiciera un comunicado porque de alguna manera quería seguir con su vida. Algo que desde el entorno de Shakira matizan y dicen que la cantante estuvo luchando hasta el último momento por su relación y que, en fin, que no sería tan con las palabras que ha expresado el entorno de Piqué. ¿Vosotros qué información manejáis? ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué es lo que os llega? Exactamente lo mismo, es lo que te iba a decir. Tú también te estás ahí diciendo, tú mismo respondiéndote, el tema, todo es un supuesto, ¿no? No hay nada confirmado. Todo es un supuesto, todo es un supuesto, todo se dice que dice que él dijo esto, que ella dijo lo otro, que posiblemente pasaron esta infidelidad, que posiblemente todo es un posible. Lo único cierto es el comunicado de ellos, que ellos dicen que sí se van a separar. Pero el tema de las razones, todo el mundo empieza a hablar de aquí o todo el mundo empieza a hablar de allá, el que está a favor de ella, el que está a favor de él, el que está a favor de los niños, en fin. Pero pues todavía no, nosotros también estamos basándonos en lo que sucede y en lo que va avanzando los medios de comunicación. Ustedes están más cercanos también, por supuesto, allá de todo lo que pasa. Nosotros también nos basamos en lo que escuchamos y en lo que decimos. Obviamente hemos buscado, como buenos periodistas, buscamos las fuentes, buscamos las informaciones y corroboramos por diferentes lados para no caer en un tema de chismes o de mentira. Claro, es que por eso te comentaba, porque a nosotros nos llegan estas contradicciones. Yo no sé si ahí en Colombia se señala especialmente con lupa a Piqué por esa posible, digo posible porque tampoco es algo oficial, infidelidad. No sé si ahí la ruptura por ser Shakira. Yo eso te iba a decir, pues siento que como uno lo hace también como por inercia y por solidaridad, solidaridad de colombianidad. Obviamente el apoyo a Shakira, el apoyo hacia nuestra colombiana, el apoyo a ella que queremos mucho. Y yo lo decía, que estuve invitado esta semana también vía Zoom a un programa de España, el tema de que la tusa, aquí en Colombia decimos la tusa es el mal de amor que nos da a todos. Así se llama. Le decimos tusa, tusa al mal de amor que tiene entonces toda Colombia, todo el país, también nos duele y tenemos a tusa de que embarrada que Shakira esté con mal de amor. Entonces también apoyándola y todo el tema sin juzgar, sin juzgar a nadie, sin juzgar a Piqué porque no tenemos la certeza de nada. Pero obviamente estamos acompañando a esa nuestra Shakira, que ella es nuestro ídolo, que ella es la que nos ha llevado el nombre de Colombia en todo lo alto. La exitosa en música, exitosa en su carrera, amorosa con sus hijos, amorosa con sus papás. Ella es la mejor de la vida para todos nosotros. La tusa también es una canción conocida. Ajá, de Karol G, claro. De Karol G, claro, claro, claro. Hombre, claro. O mis amigos Morat, que también son de Colombia. Morat, claro. Sí, sí, claro que sí. También en Colombia se baraja la posibilidad de que Shakira termine a largo plazo viviendo en Miami, que sería lo mejor también para su carrera. Aquí, obviamente lo que yo te decía, nos informamos por lo que se dice, está como la hipótesis de que ella se vaya de España y se vaya de pronto a Miami, que tiene otro lugar también para qué, para vivir. Pero pues nada es cierto, ella no ha dicho nada y tampoco sabemos nada, no tenemos la certeza de que ella qué va a hacer con sus hijos o qué va a hacer con su vida ahora, de hoy en adelante. Hace poco, la última foto fue que vimos, fue que ellos estaban juntos, pues, pero no juntos, sino el tema de acompañando a su hijo Milan en un partido de béisbol en República Checa. Eso es, eso es. Y además que ella también está muy activa en sus redes sociales, que ella es jurada en reality. Entonces, ella está ahí en Baila Conmigo, creo que se llama. Sí, en Singúis, sí, sí. Ajá, entonces ella está, ella está también laboralmente y profesionalmente dándonos eso. Además, mira que ahí también confirmamos que ella tampoco es tan abierta con su vida personal. Ya se dijo, ya confirmó que sí se separa y listo, ahí quedó el cuento. Claro, es que en Colombia, ¿no? Felipe, ni en Colombia, ella es especialmente abierta en su vida personal. De algún lado, exacto, y siempre ha sido así, siempre, siempre, toda la vida ha sido así. Y lo que yo yo en el mundo del entretenimiento ha sido muy poco lo que hemos hablado de, lo que sabemos de Shakira con respecto a su vida privada. Siempre es su vida profesional, su vida musical, su fundación, porque tiene una fundación aquí. Y es descalzos, ¿no? Y es descalzos. Y toda la labor que ella hace como buena colombiana y llevando el talento, aquí nosotros la amamos, en mi caso también la amamos. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Fíjate esto que estamos viendo en pantalla, es uno de los últimos tweets que ha hecho. Ayer, ayer, exactamente, ayer, porque recuerdo que la semana pasada... Su padre sufrió una caída. Ajá, cuando explotó el tema de que ya supuestamente le había dado una crisis de ansiedad. Ella dijo, no, esperen, cálmense, porque no es cierto, no me dio ninguna crisis de ansiedad. Estaba en una ambulancia porque estaba en camino hacia la clínica acompañando a mi papá que sufrió una caída. Ella montó su foto con su papá y ayer, vi que ayer aquí en Colombia, ayer también allá en España, también publicó ese video diciendo que su papá ya estaba en casa. Estaba en casa, es decir, una buena noticia para Shakira. Además, es un vídeo del día porque iba vestida así, con esa camiseta. Y, bueno, su padre sufrió problemas en la caída y le está ayudando haciendo unos ejercicios, como veis, Shakira. Ahí, o sea, una buena noticia al menos para la cantante colombiana que tiene a su padre ahora misma en casa. ¿Ella tiene muchas propiedades en Colombia? No sé, no tengo ni idea de las propiedades de Shakira. No, 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 no soy de los que sigue, que si tiene una casa, si tiene un apartamento, no sé. Me imagino que sí, me imagino que sí, es un artista de talla mundial e internacional. Pensaría que sí, pero no, no, no tengo ni idea. No, porque estos días que estábamos repasando algo de propiedades, sabemos que tiene, aparte de su mansión en Miami, tiene una casa en Bahamas y luego hay algunas propiedades aquí en Barcelona. En el programa que me tuvieron de invitado hace dos días, vi que hicieron como un recuento de las que ni yo sabía mucho de sus propiedades. Vi que tenía en diferentes lados, tenía en Miami, tenía en Bahamas, tenía acá en Colombia. Vi que tenía ahí diferentes residencias. Residencias. Oye, lo que no hemos visto mucho, o al menos que no tengo una imagen fresca o no tengo fresco ahora mismo, muchas fotografías de Gerard Piqué con ella en Colombia. Sí, no, mira que no, casi no hay muchas imágenes. No sé si él ha visitado nuestro país, pero no hay muchas imágenes. De hecho, las que existen, siento yo, son muy paparazzi, ¿no? Cuando ellos han salido de vacaciones. Es que mira, ahí otra vez entramos al cuento de que ellos son muy cerrados con su vida privada y es respetable y me parece fenomenal que pase eso. Sí, lo que pasa... A pesar de que ser unas figuras públicas, a todo el mundo le interesa qué está haciendo Shakira, pero pues, cada quien es libre de usar su vida privada. Pero sí que es cierto que llama la atención, ¿no? Que Shakira, que precisamente es alguien que siempre ha puesto en valor su tierra y que para ella es tan importante su país y que la fundación la tiene ahí pies descalzos. Entonces, en 12 años de relación no se hayan prodigado mucho los encuentros, aunque sean pocos, ¿no? Pero públicamente yo no recuerdo muchos encuentros de Shakira y Piqué, no sé, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en terreno colombiano, ¿no? Sí, sí, tendrán sus razones, sí, es curioso. Sí, seguramente, seguramente. Pero me llama la atención porque Piqué, ¿no? Siempre ha querido integrar mucho a Shakira, ya no solo en la cultura española, sino también en Cataluña, ¿no? Le convenció para cantar Boche Partú, ¿no? Loco por ti, que es una canción típica aquí en catalán, ¿no? Y le hemos visto que siempre se hablaba mucho de la adopción, si me lo permites, de Shakira en España y en Cataluña, pero no he visto la misma adopción de Piqué como, no sé, como ciudadano colombiano, ¿no? También dándoles apoyo a Shakira en algunos momentos. Es una reflexión personal que hago, ¿eh? No te quiero poner en ningún marrón, pero me parecía esto. Dos para terminar y te dejo, que sé que tienes que estar en una reunión. Sí que es cierto que Shakira no habla mucho públicamente de su vida privada, pero nos ha ido dejando mensajitos a través de sus canciones, ¿no? Algunos mensajitos de amor. No, me encanta porque ahora todo el mundo está otra vez cantando todas las canciones clásicas. Las de ella, las de amor, las de desamor, las de rumba, las de no rumba, todas. Pero está sucediendo en Colombia que la gente se ha vuelto especialista en descifrar códigos secretos en las canciones de Shakira. Sí, no, no, no. Y está el chisme también que la última que lanzó Conrado Alejandro es una dedicatoria para Piqué. O sea, dicen. Bueno, esas las frases son demoledoras esas. Yo no sé si iba para Piqué, pero realmente casan con el contexto. Pero, por ejemplo, tengo aquí yo anotado que eso quizás de los primeros años de Shakira controlaréis más. El tema antología. Se la dedicó a un exnovio, sí. Eso es. A Óscar Ulloa cuando ella tenía 17 años. Esto es así, ¿no? Sí. Y luego hay un tema que se llama Tú, que también es escrita en el 97 y que parece que se le dedicaba al exnovio que era actor y modelo puertorriqueño Osvaldo Ríos. Sí, eso dicen, ¿no? Y también escuché el otro día que dice que moscas en la casa también era para él, pero no tengo ni idea si sí o si no. Vosotros ahí, y Antonio de la Rúa, asegura a la gente que conoce que hay tres temas dedicados a ellos. Día de enero sí es día de Antonio de la Rúa, siento yo. Pues yo como un seguidor más que la escucho, digo, no, eso es para Antonio, la de día de enero. Es lo único que sé, no sé cuáles son las otras, cuéntame. No lo sé, no lo sé, a mí me hablaban de tres temas. Uno, yo también tenía claro, día de enero. No sé cuáles son las otras, no lo sé. Tampoco los otros. Y luego Piqué, evidentemente, tiene ese... Me enamoré. Ese me enamoré. Ahora, bueno, en la bicicleta con Carlos Vives, le daba también un mensaje. Esa es linda, sí, esa es muy bonita, sí. Se iba para el Targarona, ya no volvía. ¿Cómo era? ¿Es Targarona o cómo era, perdona? A Santa Marta. A Santa Marta. Se llevan a Santa Marta y se llevan a Piqué, que si Piqué lo conoce, se va a quedar a vivir toda la vida. Y no volvía a Barcelona. Y fíjate que en ese tema, en Me enamoré, ella decía, contigo yo tendría diez hijos. Y que empecemos por un par. Se quedaron en ese par. Y que empecemos por un par. Por eso te digo que yo no sé si los planes de Shakira creéis, o en Colombia se cree, que pasaban por una vida familiar más extensa. Y el hecho de que se quedaran con un par y los compromisos de Piqué y que no se haya aumentado esa familia como la mejor quería la cantante, puede ser uno de los motivos de la ruptura o el desgaste de la pareja. Sí, quién sabe. Más que yo digo, pienso que cada uno tiene su vida profesional también tan desarrollada, menos que tan ocupados. Uno no sabe interiormente, familiarmente, cómo están viviendo una vida donde cada uno está lleno, a tope, con sus vidas profesionales. Cómo dividen, el simple hecho de a qué hora se ven, a qué hora van por los niños al colegio, no sé, lo básico. Ajá. Lo que sí que tengo aquí es el comunicado que hicieron en su momento cuando lo dejó con Antonio de la Rúa. Y no tiene nada que ver con el de Shakira y Piqué. Por el de. Ajá. Era un comunicado mucho más extenso, donde se dedicaban palabras de cariño el uno al otro. En este caso, no te lo voy a leer, porque no hay tiempo, pero lo tengo por aquí. Son tres párrafos y nosotros estamos hablando ahora de 26 palabras. Sí, yo digo que de pronto llegará el momento en que, en el caso de Piqué y Shakira van a hablar. En este momento, yo siento que estaban era confirmando que sí. Como diciendo, bueno, ya párenle todos los medios de comunicación. Sí, sí, nos vamos a separar y ya, ahí paran. Ya después van a hablar. Lo que pasa es que no han parado, ¿eh? No sé si te llegan imágenes de España, pero los medios de comunicación están en casa de, en la casa familiar de ellos, en el piso de soltero que tiene Gerard Piqué en Barcelona. Están haciendo guardia los paparazzis y los medios de comunicación y llevan a los días. Claro, entonces es pan de cada día, ¿no? Mediáticamente, ahora es pan de cada día. Ahora las imágenes que ves es Shakira y Piqué en el coche con uno de los hijos, porque van a recoger los hijos en las actividades extraescolares, pero van por separado, los ves por separado. El otro día creo que Shakira estaba con, no sé si Sasha, con Sasha, que salía de la Escuela de Artes Marciales y Piqué fue a por Milan y las imágenes que captan los periodistas ahora mismo es entrar y salir de Piqué y de Shakira en su casa. Hay que recordar que Piqué, los padres de Piqué, tienen una vivienda cerca de donde está la vivienda, con lo cual no es que se quede Piqué en casa de Shakira, podría quedarse en casa de sus padres o en ese piso de Buntané. Correcto, la prensa está como en un momento de necesidad de que hablen. Pensaría yo que es la noticia de entretenimiento del semestre, ¿no? Sí, sí, sí. De sus primeros seis meses. Aunque a ellos no creo que les entretenga tanto, ¿no? No. Oye ya, Felipe, para terminar, más allá de Shakira y Piqué, ya por curiosidad, ¿cuáles son los temas de salseo que tenéis ahora en Colombia? Más allá de las presidenciales, no, porque eso es político. Sí, eso es político. ¿Hay algún tema así destacado que estéis siguiendo los medios de entretenimiento en Colombia, más allá de Shakira y Piqué? Claro, aquí lo que te digo nosotros también somos muy musicales. Entonces tenemos mucho en el radar siempre a Karol G, que está con gira por América Latina. Es un éxito ella con su música, Maluma, J Baldy, lo que te digo. Somos muy musicales, somos muy musicales y estamos en estos momentos pendientes de qué están haciendo, sus lanzamientos musicales, sus conciertos que son espectaculares. Todo este tema del entretenimiento musical aquí es muy, muy fuerte. Y por supuesto ya internamente lo que se mueve aquí, los chismes que nunca sobran de la farándula colombiana, pero el tema de entretenimiento musical aquí es muy fuerte. Pero tenéis mucha farándula colombiana, es decir, en España hay dos tipos de famoso, para resumírtelo rápidamente. A ver, cuéntame, ¿cuáles son? Los que son famosos por su profesión, es decir, lo que casaría con lo que me estás diciendo de los artistas musicales colombianos, y los que son famosos porque su madre es famosa y ellos son famosos, porque son famosos de cuna o porque salen en televisión, pero que el único mérito es haber salido en televisión en un reality o que son influencers. ¿Vosotros este tipo de famosos los tenéis también en Colombia? Si los tenemos por categoría, tenemos el famoso que ha sido famoso toda la vida, por ser actor, por ser cantante, por ser pintor, por ser otro tipo en el mundo del entretenimiento, o es famoso por redes, porque es un influencer y es famoso en redes sociales, que se dedica al tema gastronómico, al tema de hacer TikToks, al tema de hacer lo que es viral, ese es un famoso. El otro famoso sí es el que se ha dedicado toda la vida a la televisión o al mundo del entretenimiento, esos son nuestros famosos. Vale, pero ¿el mundo del entretenimiento son realities, por ejemplo, supervivientes o cosas así, o es el mundo de la televisión? Mira que, antes, más el mundo de la televisión, intentaba, fue un tiempo, fueron muy fuertes los realities, sobre todo existió aquí en el canal donde yo trabajo, que es RCN, que ha sido mi casa toda la vida y lo amo. Aquí hemos tenido diferentes realities como protagonistas de novela, bailando por un sueño, hicimos la versión de uno chileno que se llamaba Mundos Opuestos, en su momento hicimos mucho, ahora son muy fuertes también los realities musicales aquí en Colombia. Entonces aquí tenemos el factor X, la voz es del otro lado, nosotros tenemos el factor X, tenemos muy fuerte también Masterchef Celebrity. Ah, Masterchef, también tenéis ahí Masterchef Celebrity. Masterchef Celebrity, que ya vamos en la séptima, octava temporada aquí en Colombia, es un éxito, es un éxito Masterchef, la gente le encanta Masterchef, a mí me encanta y lo grabamos aquí, ese es el reality y tenemos nuestras producciones, nuestras novelas propias también, que son un hit que la gente le encanta ver, le encanta ver. A mí me encanta también ver todo el tema de realities y por eso te digo, el fuerte de nosotros es Masterchef y factor X. Y filipáis a veces con lo que pasa en España, con las movidas que tenemos en España, os asombráis. Sí, a veces, claro, yo he visto un poquito de supervivientes, creo, porque como que yo me pongo a picar un poquito en todos lados, entonces una vez vi un reality chileno que había una española, por ejemplo. Entonces, que habían como dos españoles, una se llama Oriana y el otro se llama Tony. Sí, hombre, Oriana. Madre mía. Creo que es... Oriana es un personaje, es un personaje que lo tenemos por los platos pululando, sí, sí. Exacto, entonces, pues gracias a Oriana llegué a Supervivientes, una vez en MTV hubo un reality que se llamaba Resistir, y ahí estuvo una señora que se llama Aida, creo. Hombre, Aida, Aida Nizar. Eso, ella la vi por ahí en MTV, entonces como que, mira que hay de todo un poco. Vas cogiendo, ¿no? Ah, bueno, en Chile también estuvo uno, y en MTV también estuvo uno que un chico que se llama Abraham, creo. Abraham. Que también es español, creo que es como amigo de Oriana, bueno, no sé, pero pues es un poquito de todo, y este mundo del entretenimiento es gigante y hay de todas, me encantaría algún día ver que uno nunca sabe un reality y participar en un reality y ver cómo me va. Ya te digo yo que aquí en España hay cada personaje que tela, ¿eh? Estamos creando un submundo dentro de las celebrities que, bueno, que es para hacer un estudio sociológico. Felipe, muchísimas gracias, muchísimas gracias, no quiero entretenerte. No, el placer es mío. No, no, si lo digo por ti porque me dijiste que tenías que estar, ¿no? Si tienes más tiempo nos quedamos, pero como tienes que estar en... No, muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Las 10 ahora son ahí, ¿no? En Bogotá. Sí. Oye, pues un saludo a todos tus compañeros de RCN, ¿no? Ajá, canal RCN, ajá. Tu canal RCN, un saludo a todos tus compañeros y sobre todo, Felipe, esta es tu casa. Cuando quieras comentar algo que toque de cerca tu país o tengas novedades que quieras compartir con nosotros sobre Shakira y Piqué, esta es tu casa. Bienvenidos ustedes también y lo que necesiten aquí también. Las puertas abiertas, espero algún día por allá estar en España, uno nunca sabe. Y nos estaremos viendo por ahí en mis redes sociales también, ahí me pueden seguir. Y podemos estar ahí muy conectados con todo. Claro que sí, cuando vengas para España me avisas y nos encontramos. Yo estoy en Barcelona, además. Eso, yo tengo una prima en Barcelona. Ah, ¿ves, ves? Fíjate las cosas, ¿eh? Pues dile a tu prima de Barcelona, prima de Barcelona. Hoy he salido por un medio de Barcelona. Oye, Felipe, que tengas un buen día, un buen jueves, que disfrutes del día y gracias por atenderme. Lo mismo para ti, un saludo para ti, para toda la gente que te ve y un abrazo y un beso para todos y un saludo para toda España que me encanta ese país, es hermoso. Gracias. Ahora veo ir con ellos para el chat. Gracias por todo, Felipe. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, que vaya muy bien. Chao, que vaya muy bien.